Hoy lo más que bonita canción de Invasores de Nuevo León Con el Mario Chialteño de Mante, Tamaulipas La canción de mi compadre Carlos hoy Anda bien ocupado mi compadrito ahorita Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor, que con su fe me das la vida Eso lo sabes yo, así lo siento yo Eso lo sabes yo, así lo siento yo Eres la lluvia que me pertenece a la lluvia Eres amor, que con su fe me das la vida Eres la lluvia que me pertenece a la vida Dios me dio el amor para quererte La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de ganar No sabes yo, así lo siento yo Eso lo sabes yo, así lo siento yo Eso lo sabes yo, así lo siento yo Eres la lluvia que me pertenece a la lluvia Eres amor, que con su fe me das la vida ¡Ces señor! ¡Ces señor! ¡Ces señor! ¡Ces señor! ¡Ces señor!